La información se toma a partir del último informe Aristas. Releva a la población escolar de institutos privados y centros públicos. La principal dificultad que se detecta es que gran parte de las discapacidades no están diagnosticadas. Lo que encontramos es que no hay información en los centros educativos, que la información es muy desigual, si se quiere, que, por ejemplo, solamente un 3,2% de la población con discapacidad, pero de ese 3,2% solamente el 56% tiene diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las herramientas con las que los docentes también afrontan estos temas? Y también que en un centro educativo tal vez ciertas situaciones se entiendan de una manera y esas mismas situaciones en otros centros se entiendan de otra. Desde el Instituto de Evaluación Educativa se entiende necesario adoptar estrategias para enfrentar esta realidad. Porque también lo que vemos es que entre ellos hay, digamos, trayectorias educativas mucho más complejas, ¿no? Hay más repetición, hay claramente los que tienden a, por ejemplo, tener más de 20 faltas es claramente más alto entre los estudiantes con alguna discapacidad que entre los que no. También preocupa la falta de formación de los docentes en el trabajo con personas con discapacidad. Solo la tercera parte tiene algún tipo de herramienta para afrontar estas situaciones. Nosotros en todos los enaristas y en otras encuestas que hemos hecho a docentes surgen este tema de las dificultades de aprendizaje en sociedades educativas específicas, digamos, como uno de los que los docentes se sienten menos formados, ¿no? Que requieren, que ellos mismos dicen requerir formación para abordarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!